¿Cómo que puedo? ¿Cómo que está bien? Bueno, a tu mamacita ¡Qué amanezco, guapo, pero este día exagere! Hoy voy a conquistar, grandes perdón, me quiero, no te amaré Nos tomamos varios tragos y hasta este antro irá para y, la noche te quede entregar y que tuvo que bailar. Nos tomamos varios tragos y hasta este antro irá para y la noche te quede entregar y que tuvo, tuvo que bailar. Y tuvo que ira, tuvo que mover el barco que se me diste Y tuvo que ir, tuvo que salir con la tu mamacita Y tuvo que ir, tuvo que mover, con la tu mamacita Y tuvo que ir, tuvo que salir con la tu mamacita no